Bueno, uno de los aspectos más interesantes que podemos estudiar hoy en día ha sido la presencia y las características de un elemento dentro de la geografía nacional y sobre todo la geografía del estado largo y del estado falcón, como es el río Tocuyo. Bueno, resulta ser que el río Tocuyo, para la época de la colonia, estamos hablando entre 1550, 1560 y 1760, 1780, 1800, en esos 200 años en que el Tocuyo era el principal asentamiento urbano de Venezuela, resulta ser que también el río Tocuyo pasaba al lado de este asentamiento urbano y buscando en la parte de Wikipedia, entonces vemos lo siguiente, El río Tocuyo tiene un largo de 440 kilómetros y nace en el páramo de Sendé, en el estado Trujillo, y va a desembocar en el Golfo Triste, al lado de la población del Tocuyo de la costa, son un poquito más arriba de Chichiribichi, pero es navegable, vamos a decir, desde el Tocuyo hasta el Golfo Triste, de aproximadamente unos 320 kilómetros. Y resulta ser que este río, en la época de la colonia, era el río de más caudal y más caudaloso de toda la costa norte de Venezuela. Y en este río, pues también pasaban las embarcaciones, y embarcaciones grandes de calados importantes. Sabemos hoy en día, por ejemplo, que en 1720 hicieron una fragata, pero para fines de tipo comercial, en el mismo Tocuyo, que se llamaba la Tocuyana, y esa fragata pertenecía a un señor de apellido Navarro. Y resulta ser que esta fragata tenía viajes de tipo comercial, por supuesto, llevando rubros de diferentes tipos, nada más y nada menos que a Veracruz, en México. Y escuchando en estos días, en la radio, a un excelente chef y historiador de la comida venezolana, y hablaba precisamente de la influencia que tenía Veracruz con Venezuela en esas épocas, y con esos puertos, el puerto Cabello, el puerto La Baira, y bueno, en la entrada del río Tocuyo hasta llegar al Tocuyo. Entonces, es algo muy interesante, algo muy, muy puntual, y que lo vamos a comenzar a relacionar precisamente con los instrumentos de cuerda de la estabulada.